¡Para un gran pato! ¿Pero dónde te has metido? ¡Estás aquí! ¡Para un gran pato! ¿Pero dónde te has metido? ¡Estás aquí! Bueno, pato, creo que sería mejor que dejáramos la luz encendida. ¡Un momento! Creo que Pajarito quiere contarnos algo. Sí, sí, claro, Pajarito. Por supuesto que te prestamos atención. ¡Nos propones jugar a algo! ¿Qué es? ¿Que lo tengo que adivinar? ¡Ah, ya entiendo! Lo que es una adivinanza es el juego que nos propones. ¡Claro! ¡Juguemos a las adivinanzas! ¿Os gustan las adivinanzas? ¡Sí! ¿Queréis que juguemos a las adivinanzas? ¡Sí! ¿Tú también quieres que juguemos a las adivinanzas, Pocoyo? ¡Sí! ¡Pues vamos allá! ¡Adivina adivinanza! Es muy traviesa y alegre. Le encanta jugar todo el día. Y cuando ve a sus amigos, ladra y brinca de alegría. Corre y salta muy contenta cuando juega a la pelota. Pocoyo la quiere mucho. Es su amiga y su mascota. ¿Quién es? ¡Es nula! ¡Muy bien! ¡Es nula! ¿Queréis otra? ¡Sí! A ver quién adivina esta. Grande como una montaña. Rosa como una flor. Es tan grande como buena. Y siempre nos trae amor. Y siempre nos trae amor. Juega con su muñeca y es una gran bailarina. ¡Veloz con su patinete! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Adivina! ¡Genial! ¡Eli! ¡Ahí va otra! Con su andar estilizado y su elegante sombrero, va con su pico y sus patas, que parece un caballero. Baila como un robot y cantando dice guac. Es patoso y amarillo. Si lo sabes, dilo ya. ¡Pato! ¿Pato? ¿Seguro? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Una más! A veces un poco trasto, pero siempre divertido. Este pequeño curioso es nuestro mejor amigo. Lleva puesto un gorro azul. Y ahora os pregunto yo. Adivina adivinanza. Su nombre es... ¡Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Habéis adivinado todas! ¡Genial! Aquí está Valentina. ¡Hola, Valentina! ¿A dónde vas tan deprisa? ¿Y por qué llevas una cacerola en la cabeza? ¡Ah, sí, sí! ¡Que es un casco de carreras! ¿Que vas a participar en una carrera con tus amigos? Pero no creo que puedas correr mucho con esa cacer... Bueno, con ese casco. ¡Guau! Así que se trata de una carrera de coches. ¡Genial! Entonces vamos todos a... ¡La gran carrera! ¡Van! ¡Corre poco yo! Es una carrera, corre porque Eli quiere llegar la primera Corre Pocoyo, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedas refagado Con su pato al móvil, pato casi vuela, y Lula corriendo le persigue muy de cerca Ha empezado tarde porque se ha dormido, pero Pajaroto nunca se da por vencito Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera, uno, dos, tres, ya Con su coche rojo, Pocoyo, acelera, quiere ser primero y ganar la gran carrera Juegan todos juntos y es muy divertido, no importa quien gale, solo importa ser amigos Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera, uno, dos, tres, ya Los mecánicos ponen a punto a los bólidos Mientras, pato parece tener problemas ¡Allá va! Corre Pocoyo Corre Pocoyo, es una carrera, corre porque él quiere llegar la primera Corre Pocoyo, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedes desfagado Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera, dos, tres, ya Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera, uno, dos, tres, ya Y atención, porque justo antes de llegar a la línea de meta, los corredores se han quedado sin gasolina ¡Qué emoción! Nunca una carrera ha estado tan reñida Pero los corredores han decidido llegar juntos a la línea de meta ¡Ha sido un maravilloso empate! ¡Bravo por nuestros locos pilotos! ¡Bravo por una maravillosa carrera! Un momento ¿Quién viene caminando tan alegre? ¡Claro! Son Eli y su preciosa muñeca que están dando un paseo Eli con su muñeca la lleva a pasear A tomarte con pastas siempre van La lleva en su carrito La abraza sin parar Él llama su muñeca de verdad Ven con ellas a pasear Junto a Fato y Pocoyo Muchas tardes divertidas vivirás Todo es mucho mejor Si usas la imaginación Ven con Eli y su muñeca a jugar Es la muñeca de Eli Una preciosidad Contenta y sonriente siempre está La guarda en su mochila Le presta atención Él y siempre le pide su opinión Ven con ellas a pasear Junto a Fato y Pocoyo Muchas tardes divertidas vivirás Todo es mucho mejor Si usas la imaginación Ven con Eli y su muñeca a jugar Ah, estabais aquí Acabo de ver a Eli jugando con su muñeca Ya veo Estáis preparando una sorpresa Y puedo preguntaros de qué se trata Sí, sí, claro Hoy es el cumpleaños de Eli Yo también lo recuerdo Gracias por ver el cumpleaños de Eli